Holanda derrotó a Polonia con un marcador de 2-0 en el duelo de la jornada 5 Grupo 4 UEFA Nations League a 2022 sobre 2023, Narodogui Stadium. El partido fue bastante intenso, pero Holanda mostró su nivel frente a los anfitriones. Los duelos en el campo fueron bastante encarnizados. Esta vez Holanda tomó la delantera a través de Kodi Gakpo, 13, en la primera mitad, luego Steven Bergwin la dobló en la segunda mitad, 60, Polonia se defendió, pero no pudo anotar a cambio. Esta victoria fortaleció la posición de Holanda como líder del Grupo 4 de la UEFA Nations League a. El transcurso del partido Holanda pareció dominar desde el comienzo del partido, Polonia trató de igualar el ritmo, pero la línea de alta presión holandesa se lo puso difícil a Polonia. El primer gol del holandés esta vez llegó por acción de Kodi Gakpo, partiendo del flujo de pases cortos de Pai a Dunfrais, luego Dunfrais envió un centro que solo fue empujado por Gakpo. Meta, Polonia 0-1 Holanda. Solo se creó un gol en la primera mitad, Polonia siguió intentando defenderse, pero los holandeses seguían siendo demasiado dominantes. La segunda mitad, Polonia jugó mejor, dos contraataques consecutivos en el minuto 55 casi hacen que los holandeses concedan. En el minuto 60, los holandeses duplicaron su ventaja. Un doblete con Jansen por la izquierda lo completó Bergwin con un disparo al palo segundo. Meta, Polonia 0-2 Holanda. Polonia siguió intentándolo después de eso, pero no hubo gol a cambio. Terminaron los 90 minutos y el marcador era 2-0 para la victoria holandesa.